ah yo quisiera que me acompañen esta tarde en el libro de los proverbios vamos a vamos a ponernos una visita de vamos a divagar por la biblia por unos cuantos versículos y que dios nos va a hablar a todos de acuerdo esperemos que el hermano al pueblo pueda poner la pantalla para que así todos ustedes puedan comer de la palabra del señor amén pero ante todo vamos a ir al versículo principal ustedes lo conocen igual que yo que es el capítulo 1 del libro de los proverbios que lo conocéis famosamente creo que ya lo pondrá pero bueno yo lo leo y después iremos a los proverbios vamos a no vamos a salir de los proverbios no se puede el compañero bueno vamos a ir leyendo entonces tenemos que utilizar la pantalla de los hermanos la biblia de los hermanos vale vamos a ver vengan conmigo leemos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo capítulo 1 dice los proverbios de salmón hoy le he hecho una pregunta a la hija de la sinai digo quien escribió los dos proverbios dice sanchón ella sabía que era algo así pero es la salmón me entiende pero vamos a leer mira lo que nos dice la palabra vamos hermanos yo no iba a salir de la palabra yo era más oye mi palabra no voy a predicarles voy a leer la palabra y quiero que ustedes la lean conmigo lástima o mira capítulo 1 ves por cierto por favor los proverbios de salmón hijo de david rey de israel miren para que se fueron hechos y escritos los proverbios porque quiero parar ahí sí quiero parar y decirle para qué fueron escritos para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples esto es muy bonito para dar sagacidad a los simples no a los importantes venga conmigo eh no a los importantes a los que ya saben para que tenga más no a los simples a usted a mí y a los jóvenes inteligencia y cordura esto va esto va para los jóvenes para que no digáis es que no podemos dios os ha dado a ver cómo puedo decir o nos ha cobrado unos unas virtudes para que entendáis que sí que podéis que no hay excusas y a la jovencita igual es que yo no sé no no hay excusas tenemos la palabra que nos puede enseñar muchas cosas oirán salio y aumentarán salen el entendido ante día consejos sigue sigue para entender proveedios y declaraciones palabras de sabios y sus dichos profundos sigue sigue el principio de la sabiduría es el temor del señor y los insensatos desprecia la sabiduría y la enseñanza quiere decir que el que se cree que sabe algo lo desprecia porque como se cree que sabe tanto no tiene necesidad de aprender nada pero déjenme que les diga los insensatos y esa palabra insensato pues puedes mirar de dónde viene esa palabra insensato si me da el resumen para que lo vea un momento de dónde viene la palabra insensato es que es precioso vamos a leer la palabra esta tarde la he encontrado a ver si se ha perdido por ahí el insensato no quiere ser descubierto para que lo entendamos si no ya lo tienes ya lo tienes falto de sensatez un insensato un insensato tiende a ignorar las advertencias o consejos razonables y puede tomar decisiones que carecen de juicio o sensatez el término resalta la falta de sabiduría en el comportamiento de alguien amén ¿se da cuenta un sabio? mira un insensato no quiere ser aconsejado jamás porque él se crea autosuficiente para que nadie le pueda enseñar a él y ese es el gran problema que un insensato es un insensato que no se deja aconsejar y nosotros queremos que el Señor nos aconseje cada día amén vengan conmigo ahora vamos a leer la Biblia que yo quería de aquí en el capítulo yo he puesto aquí unas cosas que quiero compartidas con ustedes la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor dígaselo al lado es el temor al lado es el temor de Dios amén cuando un cristiano pierde el temor por las cosas de Dios el tal cristiano corre un gran peligro cuando una persona pierde el temor por las cosas de Dios corre un gran peligro un peligro muy grande hermanos porque el perder el temor por las cosas de Dios cuando uno pierde el temor por las cosas de Dios tanto se le da una que mira que vengan los que quieran ayer esta mañana ha sido no si esta mañana era o ayer cuando hablemos con el que nos encontraba en la calle esta mañana no que no entendía el el hotel y el otro muchacho no entendían las cosas él decía la palabra exacta decía que porque un pecador se tiene que ir al infierno toda la eternidad es así Alfredo que porque fíjate a ver que porque un pecador tiene que ir al infierno por toda la eternidad porque es un pecador porque le gusta pecar pero dice pero es que es muy grande que tenga estar toda la eternidad condenado y entonces le hemos puesto unos cuantos unas cuantas referencias de lo que es un pecador y porque tiene que ir al infierno pues muy fácil hermanos le he puesto el pecador del ejemplo de de Enrico y Lázaro cuando uno vestía de púlpura con esplendidez y el otro con los perros en la mía las llagas no tenía pero uno ya cuando murieron uno fue a llevar al aves y el otro al seno de Abraham y en el aves Enrico decía padre Abraham manda a Lázaro sabía que era Lázaro que estaba a la puerta eh para que moje la punta de su dedo y toque mi boca porque estoy en tormento en llamas le dijo no acuérdate que tú en tus días tuviste esprimieres y en tus males mas ahora tú eres atormentado y era aquí me entienden no? pero por qué? porque no buscaba las cosas de Dios porque quería vivir con esplendidez porque le gustaba practicar el pecado y este hemos dicho esta mañana así y entonces se han quedado con un poco bueno claro es verdad el que peca es porque le gusta porque una cosa es cometer un fallo y la otra es gustar el pecado buscarle el deleite del pecado amén y la Biblia nos dice cuando un cristiano pierde el temor por las cosas de Dios el tal es peligroso la palabra nos enseña que la sabiduría oigan bien es la habilidad de tomar decisiones guiadas por Dios entre lo bueno y lo malo ala no digas nada no me decís nada no me decís cuánto sabes de chiqueto lo habéis entendido lo habéis entendido la palabra nos enseña que la sabiduría es la habilidad de tomar decisiones guiadas por Dios entre lo bueno y lo malo el Señor el Señor nos ha dado un libre albedrío para escoger lo que queramos el bien o el mal nunca escucharme nunca le podemos acechar al Señor que no nos dio ese privilegio nunca le podemos echar en cara decir es que tú no lo advertiste nos ha dado esa libertad para escoger entre el bien o el mal nunca le podemos culpar a él oigan bien oigan bien cuando uno tiene oye eso es muy bueno eso me lo ha dado el Señor hermano lo he apuntado pero me lo ha dado Dios cuando uno tiene temor de Dios el tal hace que tenga temor por fallarle ¿lo estás entendiendo? cuando uno tiene temor por las cosas del Señor hace que el temor le dé temor de fallar a Dios por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos porque lo que nos jugamos es mucho no nos jugamos un paseo por el cielo y después bajar a la tierra un paseo por la tierra y después subir al cielo nos jugamos o la vida eterna con Dios o la vida o la condenación con el diablo en el infierno no hay términos se lo hemos dicho esta mañana estos muchachos no hay purgatorio como antiguamente nos hacían ver que te morías ibas al purgatorio si habías sido humado pero en el purgatorio te limpiabas y después te ibas al cielo es mentira hermano es una trampa del diablo amén o arriba o abajo amén 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 unos cuantos proverbios que vamos a leer la palabra de Dios el por qué se escribieron los proverbios y para qué se escribieron y nos vamos a descubrir todos proverbios por favor capítulo 13 versículo 1 de los proverbios capítulo 13 vamos a tocar los proverbios versículo 1 el hijo sabio el hijo sabio recibe el consejo del padre más el burlador no escucha la reprensión se dan cuenta para que se han escrito los proverbios para que el hijo sabio reciba el consejo del padre más el burlador no escucha la reprensión versículo 8 por favor versículo 5 perdón y versículo hasta el 7 el justo aborrece la palabra de mentira más el impio atrodioso satrodioso e infame versículo 4 no lo refija el rico 6 perdón la justicia guarda al de perfecto camino más la impiedad trastornará al pecador y versículo 7 he aquí quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquetas me falta que le parece hay muchos que pretenden ser oigan bien y no tienen nada y hay otros que son pobres y lo tienen todo porque no es más rico aquel que tiene mucho sino aquel que no tiene necesidad de tantas cosas amén como lo ves a Parín aunque la hermana Parín vengan conmigo por favor seguimos con los promedios capítulo 14 versículo 1 y 2 por favor la mujer sabe y edifica su casa mas la herencia con sus manos la derriba que el que camina en su oigan bien el que camina en rectitud teme al Señor mas el oigan bien el de camino pervertido lo menosprecia que cosas más bonitas hermano el que camina en rectitud teme al Señor porque el que camina en rectitud no tiene nada que esconder ¿me explico o no? mas el otro no mas el de camino pervertido lo menosprecia esto es para ellos esto es para los que que no iban a ellos así yo vivo mi vida hermano que el Señor nos ayude a todos hermanos vuelvo a repetir lo que nos jugamos es mucho es mucho camina es mucho lo que nos jugamos es mucho versículo seguimos con el capítulo 14 versículo 12 y versículo 17 después hay caminos que al hombre de paredes derecho pero su pino es camino de muerte bueno no pasa nada un poquito de pecado no pasa nada que no pasa nada que no se muerde no se ve el camino por un poquito hay caminos que al hombre le parece derecho pero su pino es el camino de muerte porque no se trata de lo que nosotros veamos se trata de lo que la palabra está escrito ni más ni menos versículo por favor versículo 17 el que fácilmente se enoja a la locura y el hombre perverso será aborrecido no te enojes tanto hombre te puedes cometer locuras ¿estás aquí? vale vale ahora te había marchado por lo menos para Madrid no podéis distraer porque una palabra puede salvar vuestras vidas tenemos que estar cuando venimos aquí tenemos que estar atento atento y al tanto de lo que Dios nos quiera hablar no podemos estar divagando entre dos pensamientos a veces pasa hermanos a mí me ha ocurrido a veces viene aquí pum se me han cruzado un momento los cables y me he despiado de la palabra y uy ¿qué ha pasado? y a lo mejor le viene una palabra para mí amén el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido versículo 20 y 21 el pobre es odioso a uno de sus amigos pero oigan bien pero muchos son los que aman a rico 21 pegan que menosprecie a su prójimo mas el que tiene misericordia y del pobre es bienaventurado gloria en tenga su nombre hoy me va a pasar un caso hermanos esta mañana míratenme un bocadillo ahí a la gamba y sentado había un señor que pasa por mi mesa yo con un bocadillo comiendo y me dice un letrero que le diera dinero digo no, dinero no te doy ¿te lo quieres un bocadillo? digo hazle un bocadillo de tortilla de patatas una tortilla de patatas muy buena hecha hazle un bocadillo ¿lo quieres? y me dice sí, sí vale pues espera un momento pero yo he visto que estaba impaciente he visto que estaba impaciente que no quería un bocadillo en palabras pocas palabras así ha sido que cuando nada un minuto me voy se ha machado y me dice la muchacha que dice que no quiere un bocadillo que quiere dinero y vino digo yo ni dinero ni vino doy a ver un bocadillo no se me lleva nadie ese niño que viene venía otro ha venido otro un mendigo y yo chillándole oiga 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 venga que le doy un bocadillo oiga oiga no me ha hecho ni caso no le ha interesado ni un bocadillo que cosa más rara que cosa más rara están necesitados y no quieren nada no estáis entendiendo he intentado hacerle bien aunque pide decir la verdad y ponga a Dios por testigo yo he quedado satisfecho digo Señor he hecho lo que tenía que hacer ¿por qué? más el que tiene misericordia el pobre es bienaventurado y en aquel momento me he sentido bienaventurado gloria tenga el nombre del Señor seguimos con los ponernos capítulo 30 al 33 del mismo capítulo versículo 30 al 33 del mismo capítulo el corazón apacible es vida de la carne mas la envidia es calcoba de los huesos esto es muy fuerte que mala es la envidia que mala es la envidia hoy en día todas las mujeres lo digo porque los hombres casi pocos lo hacen todas las mujeres y casi todas las mujeres quieren hacerse la cirugía estética porque ven a otras más guapas que ellas y tienen envidia y quieren hacerse y se gastan un dinero espantoso se van a Turquía no sé dónde van y se hacen las y cuando vienen hermanos son más feas que cuando salgan porque quieren alcanzar algo que no es natural ustedes ríense pero estoy diciendo verdades quieren alcanzar algo que no es natural es pristicio lo natural lo natural es lo que tiene mi nieta mira que guapa mírala mira míralas esto es natural no necesitan adornos me están entendiendo el corazón apacible es envidia de la carne mas la envidia es calcoba de los huesos que mala que es la envidia quiero tener lo que tiene aquella no lo tenga ten lo que Dios te ha dado confórmate con lo que Dios te ha dado valora lo que Dios te ha dado valora lo y disfruta de lo que Dios te ha dado amén seguimos un poquito más acompáñame a Pedro por favor capítulo 15 versículo 1 y versículo 13 vamos a poner la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furrón no es que yo tengo razón tranquilo si tiene razón para que te pones nervioso si usted tiene razón para que te pones nervioso si no hace falta que te enteres la blanda respuesta quita la ira mira hombre no has hecho bien esta cosa se ha hecho no lo has hecho en el nombre del tío intenta de hacerlo oh porque si tengo razón la razón te va a llevar a la condenación me están entendiendo mas las palabras áspera hace subir el furrón cuando uno tiene razón hermano no lo para nadie no lo para nadie y a lo mejor es su perdición para que tienes la razón si no te va a tener nada bueno si tienes la razón cállate y se acabó si la tienes si no hace nada no hace falta que nadie te diga que tienes la razón si ya la tienes para que estás buscando más versículo por favor Alfredo versículo 13 vamos a ir acabando versículo 13 el corazón alegre cuando tiene el corazón alegre ay que pocos lo tienen papu ay que pocos ay aquí no te dice el corazón alegre os doy otra oportunidad ¿cuántos tienen el corazón alegre? claro hombre el mosea que el mosea mira que agua postre porque tengo un corazón alegre y el mosea el rostro el corazón alegre y el mosea el rostro mas oigan bien mas por el dolor del corazón el espíritu se abate a veces tenemos en el corazón el corazón alegre por ahí cosas en el corazón que no nos dejan tener alegría en nuestras vidas hay a veces hay enfermedades calamidades preocupaciones momentos que has pasado y que no te dejan hermosar el rostro hermano pero el corazón alegre el mosea el rostro que vuestro rostro jamás deje de hermosar delante de mi hermano que gloria tenga su santo nombre versículo por favor versículo 14 el corazón entendido busca la sabiduría ¿lo ven? el otro entendido busca las cosas de Dios los hombres de Dios buscan la sabiduría de Dios mas la boca de los necios se alimenta de necedades los que no quieren buscar a Dios se alimentan de necedades les gusta siempre están chismurreando siempre están en Uruguay hijo mío yo no sé cómo se las montan que están en todos los lugares que hay chismurreos mas el corazón entendido busca la sabiduría no te pongas con ellos ni te juntes siquiera no te juntes con aquellas personas que tan solamente buscan el tener por decir una forma buscan cinco patas a un gato que no las tiene busca la sabiduría de Dios céntrate en las cosas de Dios busca la palabra de Dios conságnate para las cosas de Dios hermanos y vamos acabando versículo 30 al 33 versículo 30 al 33 que Dios la luz de los ojos alegra el corazón y la buena oiga y la buena nueva conforta los huesos el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará que bueno es eso hermanos míos créame hoy en día nadie quiere ser aconsejado no quiere hermano hay tanta hay tanta hipocresía hoy en día hay tanta vanidad en el hombre que no quiere ser aconsejado por nadie no que yo ya sé lo mío si no se trata de que tú cargas lo tuyo se trata que dejes que te aconsejen porque un consejo puede salvar una vida un buen consejo puede salvar un alma de la perdición versículo 30 por favor el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma más el que escucha la corrección tiene entendimiento se dan cuenta que nos está hablando el señor esta tarde el que tiene en poco la disciplina es que cuando me disciplinan yo no entiendo por lo disciplinado y porque el pastor me amonesta porque te lo mereces no lo tengas en poco que será como digo y voy a decirlo de esta manera alegría para tus huesos será consejo para tu vida tómalo el que tiene el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma más el que escucha la corrección tiene entendimiento ustedes se creen a veces hermanos digas que aquí pues el pastor no lo hace muy frecuente pero ustedes se creen que a nosotros nos gusta molestar la gente a veces mira lo peor que puede haber en una iglesia es cuando amonestas a una familia se ponen todos en contra y te has buscado la ruina por decir la verdad pues ese pastor nada más se mete conmigo si no se mete contigo si es la palabra la que se mete contigo si no es el pastor quien se mete con ustedes si no soy yo quien me estoy metiendo con ustedes el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma más el oigan más el que escucha la corrección tiene entendimiento si no soy yo si es la palabra que te está aconsejando si es la palabra que te quiere enseñar los proverbios lo he recibido de Dios y lo he apuntado los proverbios es una sentencia o frases con las que nos enseña una conducta apropiada y moral oigan bien los proverbios es una sentencia o frases con las que nos enseña una conducta apropiada y moral este libro este libro da consejos prácticos en cuanto a la manera de vivir para con Dios y oigan bien y sabernos comportar correctamente delante de Dios nos enseña esto la palabra vamos o es que yo no entiendo esto y por qué tenemos que aprender la sabiduría y para qué nos sirve la sabiduría pues muy fácil por favor Alfredo a cabo vente conmigo ponte eclesiastes eclesiastes no que pongas eclesiastes que vengas conmigo que pongas eclesiastes capítulo 12 miren para que se escribió los proverbios y el mismo salomón que consejos nos da eclesiastes capítulo 12 1 no no capítulo 12 versículo 12 y 14 miren para que fuera ahora hijo mío a mal de esto se ha molestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio patiga la carne el fin de todo el discurso oídos este teme a Dios y guarda sus mantamientos porque esto es del todo del hombre este es el aquí se acaba todo aquí se acaba todo es que yo no entiendo porque no tienes que entender miren me dijo un hombre una frase tremenda un día y me quedé que nunca más se la pregunté me dijo un hombre a Dios no hay que entenderlo a Dios hay que obedecerlo porque jamás llegaremos a entender la mente de Dios no nos podemos meter en la mente de Dios el fin de todo insulto oídos este teme a Dios y guarda sus mandamientos vuelvo a repetir cuando uno pierde el temor de Dios tanto se le da una cosa como otra no podemos perder el temor por las cosas de Dios nos jugamos la salvación de nuestras almas hermanos gracias a Dios que tenemos hombres que veran por nosotros hombres que nos aconsejan con la palabra hombres que tienen entendimiento de la palabra hombres que nos enseñan cada día de la palabra os digo una cosa hermano y lo digo para gloria y honra de Dios si nos faltan estos hombres que tenemos en esta congregación creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí estaríamos viviendo otro evangelio un evangelio más light como decimos más fácil más no me importa más no me dice nada puedo hacer lo que quiera hago lo que me dará gana voy a donde quiera hago lo que quiero el otro día vi un vídeo que por casualidad me mandaron un vídeo de Cristino en una boda bailando y bebiendo después se ponen a cantar en un coro después se ponen a un púlpido a decir que no pasa nada hermano menos malo que tenemos hombres que nos aconsejan de que todo lo malo es malo y no hay otro hermano no se le puede decir a lo malo bueno ni a lo bueno malo lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno el fin de todo discurso todo lo que les he predicado todo lo que les he hablado hasta tarde es esto no hay más el fin de todo discurso oído es este dime a Dios y guanta sus mandamientos no hay otro hija mía no hay otro hermano no hay otro los que estáis ahí viejos esta tarde no hay otro no hay otro evangelio no hay un evangelio no hay un evangelio o sea me conviene hay un evangelio dictado en las palabras de Dios no hay otro hermano que tenemos que cumplirlo nos guste o no nos guste a mi cuando me convertí a evangelio cuando nos convertimos os acordaré que todo lo hacíamos para la gloria y la honra de Dios no fumes no vayas aquí no hagas esto y todo lo hacíamos por el cielo es para Dios pero ahí se han convertido se han vuelto las tortas bueno no es para tanto no es para tanto bueno no es para tanto bueno un poquito de esto no pasa nada bueno no pasa nada que vayamos aquí no es malo no es malo que bebamos un whisky no es malo que meguemos un baile si no es malo es malo no estás enfermo que el Señor nos ayude a tener temor y guardar sus mandamientos no nos pide otra cosa el Señor que tener temor en su palabra por su palabra por sus cosas y guardar sus mandamientos porque esto es del todo del hombre no quieras saber nada más que estos mandos no quieras indagar más no quieras indagar más no quieras profundizarse en cosas que no conocemos ni tenemos entendimiento vamos a leer la palabra vamos a vivir la palabra vamos a comer de la palabra que lo que nos interesa a mí es que la palabra me abre cada día y no busco otra cosa he acabado con Eclesiastes porque el Señor me ha dicho pon Eclesiastes para que entiendan esto y para que se han escrito los proverbios capítulo 1 por favor y acabo para que se han escrito los proverbios capítulo 1 para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes sigue, sigue por favor para recibir el consejo de prudencia justicia, juicio y elegidad para dar sagacidad a los simples y a los hombres de inteligencia y común oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejos para entender proverbios y declaraciones palabras de sabios y sus dichos profundos último versículo el principio de la sabiduría es el temor a Dios y los insensatos las despecian la sabiduría y la enseñanza amén para eso se han escrito los proverbios no para nada más para que tengamos la sabiduría de las cosas de Dios te bendecimos y te adoramos y te adoramos y te adoramos